¡Suscríbete al canal! Padre, ¿qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y ahora quién es sobreprotector? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero... Lo hago por Sonia. Es familia. Por eso me preocupa. Estaré bien. Mantente a salvo, ¿me oyes? Cuídate tú también. Te quiero. Briggs, corto. Briggs, corto. ¿Estás mejor? ¿O peor? No lo sé. Las dos cosas. Les irá bien. Veremos si a mí también. Tenemos posición de disparo. ¿Pero por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia. Está más débil que cuando le servía. Sarina tiene razón. No tiene a Sinnoh como fuente de poder. Pero sigue siendo Quan Chi. Sé que aceptaste guiarnos y observar, pero puedes asumir cualquier papel que desees. Estoy oxidado. No comprometeré en la misión. Se acerca. ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No entancieras, Jackson Briggs! ¡Vuelve a esconderte! ¿Esconderme? Supongo que eso hice. ¡Vuelve a esconderte! ¡Tira la toalla! ¡Tira la toalla! Eso te duelerá unos días. Eso me ha quitado el óxido. ¡Tira la toalla! ¡Tira la toalla! Bienvenido a casa, Vince. Esto no es mi casa. ¿Y por qué hacer la tontería de regreso? Tengo una familia que proteger. A mí, Quan Chi, me reunió con mi familia. Él hará lo mismo por ti. ¡Tira la toalla! ¡Tira la toalla! ¡Suscríbete! 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 No digas que no te hagas. He de creer que hay esperanza para ti. Madre mía. Muchas bajas. Bastantes heridos. ¿Y nuestros amigos? No tuvieron suerte. Huyeron. ¿Qué tal os va? Bien. Eso me parecía. ¿A dónde vas? Voy a cazar a un brujo. ¿Tú solo? Te matarán. No sería la primera vez. En tu estado actual, ¿será posible que liberes a Sinox? Soy más que capaz. ¿Y Deborah? ¿Estás seguro de que podrá? Me traerá el amuleto. Y yo estaré esperándola. Jackson Briggs. Qué sorpresa. No es ningún placer. ¿Y has regresado con Raiden? Los necios siguen a los locos. Raiden hizo lo mejor. Salvó la tierra. Él me mató. Eso no es verdad. Tú no estabas ahí. Él me lo quitó todo. No mereces regresar con nosotros. Ahora aprenderás que hay cosas peores que la muerte. No mereces regresar con Raiden. No mereces regresar con Raiden. ¡Vá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me quedo aquí, Deborah va para allá Tienes que llevar a Quan Chi a Sonia Ella le hará cantar